Los pilotos y copiloto en la fosa. Primera etapa. Ingresa a la fosa el piloto Rubén Ramos con el carril A. Van a dar la robera en blanca. Y el piloto de la fosa, Rubén Ramos con el carril A. Filoso y copiloto se encuentran en pista. El piloto por el carril A. El piloto por el carril A. Se mire el primer tramo de la fosa. Esto es lo que se vive en el tercero. El piloto por el carril A. Primera edición del 2022. El tiempo para el piloto Rubén Ramos es de seis minutos. Van a salir del último tramo de la fosa. A ver casi, a ver el público, ánimo el público, ánimo el público. Así arrancamos este domingo. Para que el vehículo de su piloto pueda salir del primer tramo de la fosa. Mientras que el piloto Alejandro Lugo acaba de pasar los cauchos inés. Mientras el piloto y copiloto Alejandro Lugo con el carril B se encuentran en el área de la U. Ahí va el piloto Rubén Ramos. Mientras que en el carril B se encuentra Alejandro Lugo y su copiloto con todo el esfuerzo. Trabajo y esfuerzo de piloto y copiloto. A ver público, una bulla para ellos, una bulla. Piloto y copiloto, acá en el tramo B. ¡Se coge! Y tenemos una versión especial. A ver, le exige el vehículo, le exige el vehículo, señoras y señores. Alexis Pinto continúa. Y sigue el tramo de las piedras, ahí se encuentra. A ver, se da y vente de Canaima, tramo número 6 de pista. Iniciamos la carrera de los pilotos Alexis Pinto y Fernanda Rincón. Intercambiaron carriles aquí, se encuentran ya en la fosa. A ver, el vehículo. A ver, el piloto. Dale, 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 dale. A ver, mientras el piloto. Ambos en el mismo tramo. Un pelito para atrás, un pelito para atrás. Es lo que se... En Venezuela es por chávez. A ver, mira, una bulla, señoras y señores. Bueno, Fernando Rincón. Se encuentra en el último tramo de la fosa. Fernando Rincón pasa el tramo de las piedras. A ver. Esto es trabajo en equipo. Por favor, hacemos un llamado a la máquina para sacar el vehículo que está estancado aquí en la fosa. Seguimos con el piloto, Alejandro Lugo. Está en la fosa, último tramo de la misma. Vamos de la fosa. Recibe las indicaciones. Y sale del tramo, señoras y señores. A ver. Allí está. Vean, vean cómo se va el vehículo. Ayudado de su copiloto. A ver, un apoyo a mi público. Así se hace eso en pista. Allí está, vean el esfuerzo. ¡Vale! Vean, vean. ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean! El esfuerzo para el vehículo en movimiento en el tramo de la U. Momento de detención y suspenso en el tramo de la U para el piloto Alejandro Lugo. Y quiero una bulla del público, señores. ¡Una bulla! En el vehículo ya ingresando al área de las piedras. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Allí el piloto hace todo su esfuerzo pasando el puente de Canaima A ver, sigue el piloto Luis Díaz con los mejores pilotos de todo el país. Dice, ingresa el piloto Luis Betalcourt a la fosa en el último tramo. Los pilotos José Vera y Gabriel Pacheco se dirigen hacia la fosa. Allí los tienen, piloto y copiloto. Se preparan para el último tramo al piloto José Vera. Allí los tienen, se queda trabado. Escuchando las indicaciones de su copiloto, de igual manera lo hace el piloto Gabriel Pacheco por el carril. Y el piloto José Vera por el carril. Allí tienen al piloto José Vera. Allí los tienen al piloto José Vera. El carril A saliendo de la fosa. Dale, 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 dale. Allí pasó José Vera del tramo de los cauchos. Allí está acatando las instrucciones de su copiloto. Inmediatamente es táctico ese tramo allí, el tramo de la U. Allí ven al vehículo de José Vera. Es llamado a la patineta para poner las dos puntas de eje. Allí, como lo ven, por el carril B, ya el piloto Gabriel Pacheco ingresa a su vehículo. Ajusta cinturones de seguridad. Sigue el copiloto. Entramos del puente de Canaima. Mientras que el piloto Gabriel Pacheco está saliendo de la fosa. A ver, un aplauso para ellos. Funcionó. La guaya del huinche, el piloto Gabriel Pacheco. Mientras que José Vera pasan los tramos de puente de Canaima. El tiempo para José Vera es de 10 minutos. Para el trepamuro. Y por supuesto, con su plato, con su esfuerzo. Dicen lo que se vive en el tercer día. Mientras que el vehículo de Gabriel Pacheco. ¡El piloto Gabriel Pacheco está... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! El piloto Gabriel Pacheco está casi saliendo y sale... Sujib Wrangler pasa las piedras y se dirige al punto del puente de Canaima. A ver, el piloto Gabriel Pacheco está en el tramo del puente de Canaima. Allí lo tienen. Pasa el puente de Canaima. Este tramo es netamente táctico, ya que algún movimiento en falso al vehículo puede volcarse. Así que es netamente táctico, acá el tramo de los cauchos flex. Tensión, mucha atención acá en la pista. Y lo tienen el piloto Gabriel. La gran exhibición en este momento, cuando el copiloto ayuda al vehículo. Impresionante, señores. Los pilotos Gabriel Pacheco y José Vera, quienes intercambiaron los carriles. Se encuentra José Vera en el puente del carril B. Ahí pasando, por supuesto, con su copiloto dentro del vehículo. El copiloto sale del mismo, mientras que lo hace igual el copiloto. Allí en el carril B. José Vera, del lado A, que José Vera en su FJ40. Allí, José Vera, fuerte los aplausos. El broker también. José Vera se encuentra en el quiebra chasis. El piloto Gabriel Pacheco está contado para ambos vehículos. Pasando el tramo, aplausos para él, para el piloto José Vera y su copiloto. Vela U, recibiendo información de su copiloto. Mientras, en la parte táctica de los cauchos flex, se encuentra José Vera, ya pasando el tramo. Y se dirige al trepa muros. Y llegó, señores. Gabriel Pacheco está en el tramo de las piedras. Apoyándose. Viendo las indicaciones de su copiloto. Ángelo Vitiello. Ángelo Vitiello. Ángelo Vitiello. Se encuentra la mejor de las quemos. Son los 4x4. A ver. Aplausos. Para el piloto José Vera, que pasa la fosa también. Aplausos. Para el piloto Ángelo Vitiello. Que pasan los cauchos sin problemas. Se dirigen al área del quiebra chasis. Ambos vehículos. Sigan emoción acá. Allí lo tienen. La emoción, señores. El vehículo de Ángelo Vitiello. Allí lo tienen preparándose. De los cauchos flex. Importante. Aquí el piloto Ángelo está en la prueba táctica. De los cauchos de flex. Mientras que el piloto Nigi se encuentra allá en el tramo de los troncos del puente de Canay. Aplausos. 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 en el Venezuela Sport Challenge allá que saque el piloto por el carril allí en la Umbana en la llegada, aplausos todos los patrocinantes nos vamos a volver locos esta noche ya lo saben el Venezuela Sport Challenge edición 1 a ver, liquid model listo, a ver señores, aquí tenemos un patrocinante atención, manos arriba manos arriba, manos arriba Licky Molly patrocinante de acá Venezuela Sport Challenge de esta manera le damos la bienvenida a todos si no, cuando volvemos, continuamos con la pista, buenas noches Valencia, buenas noches, una a una señores y anunciamos a uno esta lo que con Christina se les da aburre y back dos Seguimos aquí con la emoción del 4x4 en el área de la U. Señores públicos, asistentes acá en ese domingo de adrenalina 4x4. Toda la emoción del 4x4 en un solo evento. Siguiente tramo para el piloto Ángelo Vicielo. Allí está en el tramo de los cauchos flex. Totalmente táctico porque al perder el control puede el vehículo volcarse. Allí lo tienen. Aplausos por favor para el piloto y copiloto. Se dirige al último tramo. Y llega fuerte la bulla. Así entra en las cosas el piloto Luis Betancourt. A ver. A esta carrera mal tratando le prestamos atención al piloto Luis Betancourt. Se encuentra en el área de los cauchos de fe impresionante. Luis Betancourt pasando el tramo. Viene un señor a aplausos. Se dirige el área de las piedras. Y allí viene el directo. Directamente a la fuente. Dale, dale. Dale. Listo. Pasa a la siguiente prueba. Y ya viene el último tramo. Señores, aplausos. Pasa a la siguiente prueba. Para el viejo. Piloso, hijo piloto. Piloso.